No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que nos surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma No dame consuelo Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Estoy Oh, oh, oh Es que Dios es convertido en parte de mi alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh No dame consuela Si no estás tú también Más añade tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada amiga Están Están Amada amiga Amada amiga Amada amiga Gracias.